Torquemada, el inquisidor más temido. El 16 de septiembre de 1498 murió Fray Tomás de Torquemada, artífice de la Inquisición, una de las instituciones más controvertidas y longevas de la historia de la Iglesia. La sombra de Fray Tomás de Torquemada es alargada, oscura y supera con creces la realidad histórica de la España del siglo XV. El nombre del Tribunal de la Santa Inquisición arrastra una leyenda negra en la que el nombre de Torquemada destaca como un símbolo que ha trascendido las fronteras de la propia España. Retirado en el convento de Santo Tomás de Ávila, que él mismo fundó, Tomás de Torquemada, cuya figura ha acabado convertida en paradigma de la intolerancia, la represión y la crueldad, moría allí el 16 de septiembre de 1498. Pero antes de ir a los detalles de la vida de Torquemada, te recordamos suscribirte al canal y cliquear la campana, para que te enteres cada vez que subamos nuevo material. Tomás de Torquemada Tomás de Torquemada había nacido el 14 de octubre de 1420, probablemente en Valladolid, aunque algunas fuentes apuntan que fue en la localidad homónima de Torquemada, en la provincia de Palencia. De familia con ascendencia judía, Torquemada fue sobrino del cardenal y teólogo dominico Juan de Torquemada, el cual había sido confesor del rey Juan II de Castilla. Tras ordenarse fraile dominico, en el convento de San Pablo, Torquemada fue nombrado prior del convento de Santa Cruz de Segovia, donde impuso la estricta regla dominica y donde su supuesta prudencia, rectitud y santidad tuvieron una gran influencia sobre los reyes de Castilla y Aragón. En 1567, el dominico fray Juan de la Cruz publicó una crónica en la que resaltaba el carácter austero de Torquemada. Nunca quiso ningún título ni ningún cargo. Y a pesar de que sólo tenía el título de bachiller en teología y nunca alcanzó el grado de maestro, Juan de la Cruz resaltó que... Por sus letras lo merecía, porque era muy docto. Su extrema austeridad también afectó a su familia cuando hizo que su hermana ingresase en un convento de Beatas Dominicas, en lugar de concederle un adote para que pudiera casarse. Sin embargo, y a pesar de que rehusó el arzobispado de Sevilla, Torquemada vivió en lujosos palacios, donde fue atendido por numerosos criados. Acumuló asimismo una gran fortuna, que procedía en gran parte de los bienes confiscados a los que acusaba de herejes, que donó a sus parientes y allegados a los monasterios de Santa Cruz de Segovia y de Santo Tomás de Ávila. La ambición de Torquemada y su paciencia dieron sus frutos cuando fue propuesto por los importantes cargos de confesor real y luego de inquisidor general. Principalmente a causa de la persecución, los musulmanes y los judíos de España de la época encontraron social, política y económicamente conveniente convertirse al catolicismo. La existencia de conversos superficiales fue percibida por los monarcas españoles como una amenaza para la vida religiosa y social de España. Esto llevó a Torquemada, que tenía antepasados conversos, a ser uno de los principales partidarios del decreto de Granada, que expulsó a los judíos de España en 1492. La línea de tiempo de este hecho lamentable es la siguiente. Durante la estancia de la reina Isabel I de Castilla, en Sevilla, entre 1477 y 1478, el dominico sevillano Alonso de Ojeda, prior del convento de San Pablo, la convenció de la existencia de prácticas judaizantes entre los conversos andaluces. Un informe, remitido a instancias de los soberanos por el cardenal Mendoza, arzobispo de Sevilla y por Tomás de Torquemada, vino a corroborar las sospechas. Para descubrir y acabar con todos los falsos conversos, en 1478 los reyes solicitaron bula papal para la creación del Tribunal de la Inquisición del Santo Oficio, como dependencia directa de la corona. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV promulgó la bula Exigit Sincerae Devotionis Afectus, por la cual quedaba constituido el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fundada por los reyes católicos. A diferencia de su versión medieval, la primera creada en el siglo XII en el sur de Francia, estaba bajo el control directo de la monarquía y tenía como prioridad lograr la unidad religiosa en un territorio repleto de falsos conversos. En un principio, la actividad inquisitorial se limitó a las diócesis de Sevilla y Córdoba, donde habrían detectado el foco de conversos judaizantes. El primer auto de fe se celebró en Sevilla, el 6 de febrero de 1481, donde fueron quemados vivos seis detenidos acusados de judeoconversos. El sermón lo pronunció el propio Alonso de Ojeda, bajo cuyos atentos desvelos había resurgido la Inquisición. Tras diversos problemas en la organización y aplicación de los nuevos poderes inquisitoriales, el Papa Sixto IV nombró a Tomás de Torquemada para el cargo de inquisidor general en 1483, a instancias de la reina Isabel. La elección respondía a dos razones obvias. Era el confesor de Isabel la Católica, con la consiguiente influencia que ello conllevaba, y pertenecía a la Orden de los Dominicos. Pues los miembros de la Orden de Predicadores, conocida también como Orden Dominicana, habían ejercido el papel de inquisidores durante la Edad Media, y se dice incluso que Dominicanus es un compuesto de Dominus, Dios y Canis, perro, significando los perros del Señor, por su celo en la búsqueda de herejes. La incansable actividad de Torquemada, el martillo de los herejes, la luz de España, el salvador de su país, el honor de su orden, en palabras del cronista Sebastián de Olmedo, llevó a miles de personas al fuego, y extendió estos tribunales por toda la península. En 1492 ya existían tribunales en ocho ciudades castellanas, en Ávila, Córdoba, Jaén, Medina del Campo, Segovia, Sigüenza, Toledo, y Valladolid. Al poco tiempo, el 17 de octubre de 1483, Torquemada fue nombrado por el Papa Inocencio VIII, Inquisidor General del Principado de Cataluña, de la Ciudad, y del Obispado de Barcelona. Pero encontró una gran repulsa entre la población, negándose los conceliers, a prestar el juramento que les pedía el Inquisidor. En 1484, Torquemada redactó el reglamento común, que debía guiar las acciones de los Inquisidores. La posterior extensión de su poder efectivo sobre la Corona de Aragón, fue facilitada por el asesinato del Inquisidor, Pedro de Arbues, en 1485, en Zaragoza, atribuido por las autoridades, a una comunidad de herejes y judíos. Tras la gran repercusión social de este asesinato, la población comenzó a colaborar con el papado, en contra de los conversos. El supuesto asesinato ritual del llamado Santo Niño de la Guardia, en 1491, igualmente atribuido sin pruebas, a un colectivo de judíos, pudo influir en la proclamación del Edicto de Granada, que ordenó la proscripción de todos los judíos de España, para el 2 de agosto de 1492, y del que se considera a Torquemada como su autor. Torquemada inauguró el mayor periodo de persecución de judeoconversos, entre 1480 a 1530, que posteriormente fue sustituido por el acoso a otros grupos considerados subversivos, como los calvinistas o los protestantes. Del mandato de Torquemada, se ha calculado que fueron ejecutadas 10.000 personas, según el historiador eclesiástico Juan Antonio Llorente, aunque el hispanista Henry Cayman rebaja la cifra a sólo 2.000 personas, hasta 1530. Más allá de las ejecuciones, todos coinciden en que hubo un número inmensamente mayor de encarcelamientos, confiscaciones, torturas y degradaciones públicas. Pero donde no caben dudas, es en que de todos esos años, fue en 1492, la fecha de la expulsión de los judíos de España, cuando se alcanzó las mayores cotas de violencia contra esta minoría religiosa. Por supuesto, Torquemada, encargado de redactar parte del edicto de expulsión, jugó un papel crucial en el proceso. Es célebre la abrupta respuesta del inquisidor general a los intentos de los judíos influyentes por rebajar la medida. Entre el mito y la realidad, se cuenta que el empresario judío Isaac Abrabanel, que había servido en distintos cargos a los reyes católicos, ofreció al rey Fernando una suma de dinero considerable para retrasar la medida. Al enterarse, Tomás de Torquemada se presentó ante el rey y le arrojó a sus pies un crucifijo, diciéndole Judas vendió a nuestro señor por 30 monedas de plata. Su majestad está a punto de venderlo de nuevo por 30.000. Las decisiones de Torquemada le acabaron acarreando enemistades de muy diversa índole y debido a su temor a posibles atentados, los reyes le concedieron una escolta para que le acompañase durante sus viajes. Durante sus últimos años, Torquemada fue perdiendo paulatinamente el favor real. En la corte corría el rumor de que parecía querer controlarlo todo. La misma reina Isabel llegó a decir del poderoso fraile. Tanta era la autoridad que tenía con los príncipes y la santa osadía con que los hablaba, lo que convenía que, como eran hombres y señores, después de algunos años que con él se confesaron, deseaban apartarle de sí. Las quejas contra Torquemada acabaron llegando a Roma y en 1494 el Papa Alejandro VI nombró a cuatro inquisidores más con atribuciones similares a las de Torquemada. Aunque la excusa que se dio para dichos nombramientos fue la de la avanzada edad de Fray Tomás, al parecer, lo que se pretendió en realidad fue restar poder a la institución que el dominico había levantado por orden real. Su figura ha quedado asociada a la de un fanático que disfrutaba torturando y quemando a la gente. No obstante, Torquemada estaba considerado por sus contemporáneos como un eficiente administrador, un trabajador pulcro y un hombre imposible de sobornar. Era la virtud personificada para su época, aunque sus prácticas sean sumamente crueles a los ojos actuales. La leyenda negra contra los españoles, además, aprovechó para hinchar las cifras de fallecidos bajo su mandato hasta los 10.000. Hoy se ha rebajado el número a los 2.000, pero sigue siendo imposible justificar los métodos de interrogatorio y castigo a los falsos conversos que aplicó el inquisidor general, quien consideraba a cualquier niño mayor de 12 años susceptible de ser juzgado por la sangrienta institución que vertebró. En 1494, viejo y cansado, Torquemada se retiró al convento de Santo Tomás de Ávila. Desde allí, aún tuvo energías para convocar a los inquisidores y redactar nuevas instrucciones para su funcionamiento. Tras su muerte, fue enterrado en el capítulo conventual. En 1572, sus restos fueron trasladados a otra capilla y se cuenta que cuando se abrió la tumba para el traslado de los restos, los que se hallaban presentes contaron que sintieron un especial olor dulce y grato. El pueblo comenzó a rezar ante su tumba. En los siglos siguientes, el paradero de su enterramiento se perdió y hoy se desconoce el lugar donde reposan sus huesos. Pero este no fue el fin de la Inquisición en España. Hasta su abolición, en el año 1834, el Tribunal del Santo Oficio marcó trágicamente la vida española con un sello de intolerancia. De hecho, la última ejecución llevada a cabo por un tribunal religioso en España fue la del maestro Cayetano Ripoll en 1826, que murió en la horca tras ser condenado por el Tribunal de la Fe en la ciudad de Valencia. Debido al uso generalizado de la tortura para obtener confesiones y a la defensa de la quema en la hoguera de los culpables, el nombre de Torquemada se ha convertido en sinónimo de crueldad, intolerancia religiosa y fanatismo. Tanto que la definición de la palabra Torquemada en el diccionario se atribuye a una persona intolerable, inflexible y despiadada en la represión de cualquier forma de disenso o protesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!